Los besos de mi boca Te contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me visitaron falsas, te diste tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que te vio rogarte para que te quedaras Mi rol fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te puso lo que quieras, te vas a buscarme Y vas a llorar porque conmigo jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no me haces de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero con error entregar a mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te puso lo que quieras, te vas a buscarme Y vas a llorar porque conmigo jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no me haces de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero con error entregar a mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te puso lo que quieras Me vas a extrañar, te puse lo que quieres, te vas a buscarme Y vas a llorar, porque con mi cabal se pide valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este no va a ser de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas que a ti te hacía Pero como error entregar a mi corazón, a quien no lo merecía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!